Puedo detener mi corazón Y acompasarlo a un nuevo adiós Tratar de fingir que nada me importa ya Te pedí perdón sin confiar en mis palabras Y es verdad que nunca doy lo que soy Y ahora todo este telón de acero Duele tanto No, no voy a ser quien se entregue al mar No me ahogaré sin antes gritar Que si te perdí fue solo por sentir Que todo lo que importaba no era para mí Quiero imaginar que soy capaz De atar el tiempo a otro lugar Poder respirar sin miedo a aquel aire Que me tanto Que haga cenizas en mí No voy a ser quien se entregue al mar No me ahogaré sin antes gritar Que si te perdí fue solo por sentir Que todo lo que importaba me era extraño Y nunca sería para mí No voy a ser quien se entregue al mar No voy a ser quien se entregue al mar No, no voy a ser quien se entregue al mar No me ahogaré sin antes gritar Que si te perdí fue solo por sentir Que todo me era extraño No, no voy a ser quien se entregue al mar No me ahogaré sin antes gritar Que si te perdí fue solo por sentir Que todo lo que importaba me era extraño Nunca sería para mí No, no voy a ser quien se entregue al mar No, no voy a ser quien se entregue al mar